En Uruguay, la FAO trabaja con la educación pública para promover entornos alimentarios saludables en todo el país a través de talleres en el marco de un plan piloto con cuatro referentes Silvana Cabrera Laura Rosano Diego Ruete y Jacinta Luna Lusich Ocho centros educativos en seis departamentos del país y más de 240 jóvenes ya vivieron la experiencia Lo que más me gustó de todo el taller fue que nos enseñó que podemos hacer comidas ricas a partir de alimentos, de verduras y eso saludable y que no precisamente tiene que saber feo, sino que tiene un buen gusto, más rico incluso que en las comidas chatarras. Lo que me gustó del taller fue que compartimos con los otros grados, aprendimos que la comida hay que balancearla. Lo que me gustó fue el cocinar, creo que todos juntos cocinar fue una experiencia linda y aparte aprendes que puedes hacer algo rápido y no lleva mucho tiempo y así es algo saludable y rico. Los temas centrales de los talleres son Preferir alimentos locales y de estación Incluir y valorar tradiciones interculturales Evitar pérdidas y desperdicios de alimentos Compartir las comidas Atender al etiquetado y conocer los mecanismos de la publicidad En suma, aprender y experimentar el comer inteligente Esta iniciativa apunta a ser una semilla Para que los jóvenes sean agentes de cambio Y compartan la experiencia en sus comunidades ANEP, Experiencias de Entornos Saludables Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ¡Gracias! ¡Gracias!